bienvenidos vamos a compartir amigos un poco más de warship con la cuenta principal ya estamos jugando en seis motores y ya estoy muy muy cerquita amigos a dos cofres de sacar salud de tropas ya sé que el daño en seis motores la verdad que se nota un montón si atacamos con shiker y ahora voy por la salud de tropas para que el ataque realmente full si que pueda funcionar ya que el daño que tienen los y que realmente es increíble pero ahora lo que se me está faltando es el la salud porque a las estructuras al tener el 150 por ciento de daño de estructura la verdad que hace que los y que se fulminen súper rápido se desintegran y la única tropa digamos que puede ahora pelear son los viejos pero si somos capaces con la salud de sacar ataques con shiker obviamente que vamos a tener una subida súper súper buena así que nada vamos a hacer un ataque esto a ver que si conseguir puedo sacar algún ataque decente no vamos a ver qué sucede venga la sala de una al conmo y a y a y ¡Gracias! Pueden ver amigos que los Seekers Tienen un daño increíble Y eso como pueden ver Este diseño tenía el 200% De salud de estructura Y como pueden ver el daño que saqué En 6 alas es buenísimo porque Digamos, este diseño que ataque ahora Es el diseño más fuerte que hay en 6 alas Con este diseño están llegando a legendario Y como pueden ver Los Seekers la verdad que hacen un ataque increíble Entonces, pero El problema es que Bullitt y los amarillos caen Súper rápido y los Seekers también Entonces no llegan al final, al último motor No llegan, entonces se puede Claramente ver que con un poco más de salud Este ataque tendría que ser súper Súper cómodo de terminar O sea, este diseño tendría que ser fácil ya En teoría tendría que ser fácil Así que eso Como les decía, en dos cofres Porque la salud está Aquí adelante y Necesito si o si dos cofres, el otro cofre Viene dentro de unas horas Y así que el otro me cae en la mañana Así que nada Hay que esperar Mañana vamos a tener la salud Vamos a poder sacar ataques potentes Así que va a estar súper Súper bueno mañana Ya con la salud de tropa Y después como les digo Ya irse directamente Ya directamente Dice por helicópteros Que con helicóptero amigos Ojo que con helic Puede ser sorpresa Y en algunos diseños Meter helic Ya veremos Todavía no estoy seguro Pero ya veremos que sucede Pero tenemos los helicópteros También de camino Luego ya irnos por siete motores Directo por más energía de cañonera Más daño de tropa Más salud de tropa Ya que amigos Tenemos más GBI Así que con este combo Que está en siete salas Tenemos para seguir jugando con Seeker Y pasarlo súper Yo creo que la vamos Nos vamos a divertir bastante Creo en esta temporada En siete motores Ya que vamos a seguir jugando con Seeker También esta posibilidad De jugar con las tiradoras láser Pero ya veremos Ok Ya veremos De momento Yo creo que nos vamos a divertir bien Con Seeker Llegando a siete motores Yo creo que la vamos a pasar bastante bien Si hay más salud de tropas Hay más daño de tropa Hay más energía de cañonera Así que va a estar muy Muy bueno Vamos a compartir Un ataque y si tomás No quiero que este video Sea súper largo Porque como digo Si o si estamos obligados Si estamos jugando con Seeker Estamos obligados a esperar La salud de tropa Y ahí yo creo que mañana Se viene un vicio Yo creo que mañana voy a jugar Bastante tiempo O sea si la salud Es realmente efectiva Como yo espero Mañana vamos a viciar Bastante la verdad Bien vamos a ver Este sitio Está medio raro ¿Qué pasa? Que bully no camina ¿Qué pasó con el bully? Amigo no Otra vez amigos Otra vez como pueden ver Me queda un motor siempre En los ataques Así que bueno La verdad que Tener la salud de tropas Va a ser bastante clave Para estos diseños compactos En seis alas Así que nada Solamente resta Esperar dos cofres Y nada más Sí Y nada Nada más Porque la mayoría Como digo Están jugando con viejos Y la verdad Que ataques de viejos La verdad Que no me agrada La verdad Jugar con esa tropa Así que por el momento No lo recomiendo Y me imagino Que igual Aunque yo no comparto Ataques de viejos Igual Seguramente Que si ustedes Están en seis motores Ya todos los rivales Le van a jugar Con viejos y caban Así que pueden ver Las repeticiones De su rival Y van a ver Los ataques de viejos Que son todos iguales Y nada No No me agrada La verdad Así que nada Yo mañana Estaré seguramente Ya compartiendo Ataques de Seeker Y ojalá que mañana Podamos compartir Ataques decentes Ojalá que sea Lo que estamos Buscando Y bueno Nada Después como digo El plan va a ser Sacar siete motores Sacar el daño de tropas Sacar la energía De canera Sacar la salud De tropas Sacar más energía Y con esto ya Plantarnos En una O sea Plantarnos en El legendario Y tratar de pegar Lo más alto que se pueda Lo más alto que se pueda Después acá tenemos Tiradoras láser Acá arriba Se nota que hay Acá hay escudo Aquí hay Conmo Acá hay otro Conmo Va a estar bastante Chistosita la temporada Pero yo creo que Con Seeker Vamos a poder dar Buena Buena Pelea Así que nada Amigos Mañana entonces Tenemos video Con la cuenta principal Video interesante Así que No se lo pierdan Un saludo Un abrazo para todos Y hasta la próxima Chao Chao Chao